Los integrantes de las camadas de huehues, que este martes recibieron apoyos económicos de manos del gobernador, Marco Mena, resaltaron su compromiso de dar impulso a la fiesta del carnaval, pues reconocieron, los gastos para la organización de esta fiesta son altos. Para contratos de música, bueno ahorita ya tenemos un contrato, hicimos el contrato pero solo dimos un anticipo, entonces esto sirve para el vestuario de los integrantes, comidas, transporte, todo lo que conlleva gasto de camada. Destacaron el deseo del mandatario estatal de seguir avivando el carnaval para generar mayor turismo y sobre todo preservar nuestra cultura. Nosotros somos representantes de una camada que se llama Xochimali, es una camada que tiene tres años de existencia y que cada año con año, pues ahora sí que cambiamos vestuario, cambiamos música, hacemos un remate de carnaval para que haya más turismo ahí en lo que es nuestro municipio y también apoyando lo que es el gobernador Marco Antonio Mena, bueno más que nada difundiendo el mensaje de que hay que seguir y perseverar la cultura del Estado. Para los organizadores y danzantes, el carnaval significa su identidad, ya que refleja las costumbres de cada comunidad. Yo creo que aquí es el amor más que nada hacia, ahora sí que hacia la comunidad, porque es algo que nos identifica, ya es como que un orgullo, es el orgullo que ya tenemos por dentro, porque la verdad, este apoyo nos ayuda mucho, pero el apoyo principal pues ahora sí que es de los integrantes que bailan, los que participan, son los que realmente hacen la inmersión más fuerte, que es su tiempo, el tiempo que dedican a bailar, a abordar, a todo eso. Para este 2017, se repartieron más de 6 millones de pesos entre las 525 camadas. A cada una, se le otorgó de 8 mil a 20 mil pesos, dependiendo el número de integrantes y año de fundación. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias. Gracias.